Frente, acompañado de su ceremoniario, Monseñor Guido Marini, con su hábito papal, no trae la estola y va a dar el mensaje. Queridos hermanos y hermanas, Feliz Pascua. Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Esta buena noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche. En la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia. Que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia. Cristo, mi esperanza ha resucitado. Es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada. Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la Vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos, a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en personas al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con Su mano. Repitiéndonos con fuerza, no temas, he resucitado y aún estoy contigo. Que Jesús, Nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos, a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden, a los militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse, y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanos más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora, cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada. Y se afronten, por parte de todos los países, las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este amado continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Europea se enfrenta a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Este no es tiempo de la división, que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo y que encuentren una solución estable y duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África. Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la Vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando grandes crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que conforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos son niños. Que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia. Y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar la isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela. Orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Queridos hermanos y hermanas, la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido no son realmente las palabras que queremos escuchar en este tiempo. Queremos suprimirlas para siempre. Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Con estas reflexiones, quisiera desearle a todos buena Pascua, una feliz Pascua. Este ha sido el mensaje pascual del Papa Francisco. Y ahora el diácono, el Cardenal Angelo Comastri, protodiácono de la Iglesia, anuncia la concesión de las indulgencias. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia a todos aquellos que reciben su bendición, sea a través de los diversos medios de comunicación, sea uniéndose, aunque solo, espiritualmente con el deseo al presente rito. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por los méritos de la Bienaventurada Siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes y perdone todos nuestros pecados. Nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos nuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y ahora la bendición del Papa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con esta bendición final del Papa Francisco, concluimos esta celebración y también hemos recibido las indulgencias plenarias, como lo anunció el Cardenal Angelo Comastri, Proto Diácono de la Iglesia, a todos los que hemos participado a través de los diversos medios de comunicación. Padre Hugo Valdemar, pues ha terminado la bendición Urbi et Orbi, una bendición que usted como sacerdote, como canónigo, como rector de su iglesia, jamás pensó ver. Usted como estudioso en Roma. No, por supuesto que no. Están pasando cosas que jamás hubiéramos imaginado. Por ejemplo, esta bendición al interno de la Basílica sin personas. Obviamente por los medios de comunicación.